Y continuamos con la información y ahora tenemos una nota relacionada con el sector laboral para compartirle la invitación a una feria del empleo que tendrá lugar el día de mañana en la Escuela Secundaria Técnica Nº 9. Vamos a escuchar con mucha atención todos los detalles. Es donde llevamos lo que es la bolsa de trabajo a las colonias. Mañana será en la Colonia Novo Nogales, en la Secundaria Técnica Nº 9. El horario va a ser de 5 a 7 de la tarde y pues llevamos lo que es la bolsa de trabajo aquí en la oficina y aparte estarán presentes alrededor de 10 empresas. Te comento, las empresas son del sector industrial, comercio y de servicios. ¿Cuántos viajes estarán en la oficina? Son alrededor de 300 vacantes que hay. ¿Algún requisito que la gente tenga que llevar? ¿Documentación? Pues nada más que haya una solicitud elaborada o un currículum. Como te comento, vamos a tener la bolsa de trabajo y aparte van a estar unas empresas ahí disponibles pues ya a la gente que le interese y las empresas pues ya para que dejen su solicitud ahí o currículum. ¿Es para la comunidad en general? ¿No importa mi edad? Sí, no, no. Es para toda la gente que anda en busca de trabajo o que anda buscando otro trabajo. Te cuento, es para la gente ahí del Novo Nogales y por las colonias ahí cercanas también. ¿Tienen proyectado ir a otros sectores, a otras colonias? Así es, sí. Tenemos ir a la colonia de la Colosio y posiblemente a la colonia de Héroes.